España no sé yo cómo lo vería, pero ya que estamos en este lío metidos después de las elecciones, a ver, yo estoy ayudando a algún candidato alcalde, ¿no? Y lo que le he recomendado, por cierto, tenemos otro que nos acompaña aquí, y yo le recomendaría a Miguel Ángel y a cualquiera que no se metan en líos de temas nacionales, internacionales... O sea, tú ya somos franco, haga como yo, no se meta en política. No te metas en política. Habla de aceras, habla de limpieza, habla de lo que toca a la gente, porque aquello es un lío interesante. A ver, nadie va a respirar, nadie va a... Yo creo que todo el mundo está aguantando la respiración porque, diga lo que digas, puede ser usado en tu contra en las siguientes elecciones. Si Ciudadanos dice sí o no a Sánchez, eso le va a quitar, dar votos, si el PP... O sea, si Podemos, ninguno va a soltar prenda hasta un día después de las elecciones donde ya no hay nada que hacer, nada que hacer. Entonces, hombre, yo creo que si nuestro presidente pudo gobernar con 84, 83, 84, con 123, pues no le va a tener... Demostró ser un gran balabarista. Por eso, no va a haber ningún problema. A ver, José Ángel, vosotros...